BalconDeBoxeo.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos e hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo Y para no hacer tan largo este segmento vamos a comentar hoy Un breve análisis acerca de la pelea de Erisland y Lara contra Saúl Canelo Álvarez Y mi... es decir, el juego que quiero hacer con ustedes, mis amigos cibernautas Es que me vayan diciendo cuál es su real opinión Pero con una base y donde encierren los argumentos bolsísticos Y no solamente los argumentos físicos Ya que los rumores son que va a ganar Saúl Canelo Álvarez porque es más fuerte Porque pega más que Erisland y Lara Y por las dos caídas que tuvo Lara contra Angulo Cosa que ya se le quieren adjudicarle a Erisland y Lara que tiene quijada de cristal Y mi pregunta es Si Erisland y Lara tiene quijada de cristal, ¿cómo será la quijada de Manny Pacquiao? ¿Cómo será la quijada de Roberto Durán? El mejor latino en la historia ¿Cómo será la quijada de Mike Tyson? ¿Cómo será la quijada de Vladimir Klitschko cuando Corey Sander lo noqueó? Lo noqueó pero ahí Vladimir Klitschko gateando, gateando así Vladimir Klitschko Y así sucesivamente tengo miles de ejemplos De ejemplos Que los tocan y se caen ¿Cómo será la quijada del mismo Canelo? Cuando el hermano de Cotto pesando menos Lo puso mal, 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 mal Ahí está en internet, busquen Canelo versus Cotto Brother Hermano Y verán La mano que le dio el Canelo al El hermano de Cotto al Canelo El Canelo Bailando, bailando, bailando con las piernas trapo ¿Qué vamos a decir de Tito Trinidad? ¿Qué vamos a decir de Oscar de la Olla? Tito Trinidad siempre andaba tirregado por piso ¿Qué vamos a decir de gran Juan Manuel Márquez? Que hasta Floyd Mayweather que no pega Fuerte, fuerte Lo puso ahí a bailar un danzón ¿Qué vamos a decir de Ricky Hatton? Que fue noqueado por Floyd Mayweather Jr. Entonces, ¿Quién tiene la quija de cristal? ¿Quién? ¿Quién? Ahora, Chris Ariola no tiene la quija de cristal No la tiene Pues Chris Ariola Este, Steven Ahora mismo, la semana pasada Regado por piso Chris Ariola Regado Noqueado No se podía mover Entonces ellos no Chris Ariola no A Lara sí El cubano sí Y Gamboa sí No, que cuando lo tocan Cuando lo tocó ¿Quién tocó a Lara? Con Angulo se fue a la lona dos veces Conforme se fue a Andrés Bereto Víctor Ortiz que no pega tanto Lo puso a dormir ahí En un momento dado Lo cogió ya Amig Khan Puso a Luis Collazo La semana pasada Lo puso a bailar también Un bailecito Entonces vamos a hablar Vamos a hablar De bolseo Se habla con argumentos bolsísticos Mira un bolseador Que no tiene realmente Tanta quijada Que no es Este muchacho Amig Khan Y no es que no tenga Tanta quijada Porque el problema De la quijada No es que tú El ser humano Todos los seres humanos Tienen La misma No la misma potencia Pero prácticamente Eso está científicamente Estudiado Prácticamente tienen Casi la misma resistencia Al impacto No confundan una cosa Con la otra Potencia es una cosa Ahora La resistencia Casi todos los seres humanos Tienen La misma Casi 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 En la misma línea Porque esa resistencia Esa resistencia Al golpe Está diseñada O está En nuestro sistema ¿Para qué? Para defendernos De un accidente Por ejemplo Cuando hay un accidente Automovilístico Lo primero que Si fue el impacto fuerte Lo primero que tú haces Es desmayarte Y te desmaya ¿Por qué? ¿Por el golpe? ¿Para qué? Esos sistemas De Para Eso protege al corazón Eso protege al corazón ¿Para qué? Para que no sufras un infarto Porque si eres resistente Muy resistente O tratas de ser resistente A esa situación Con una situación Una situación Catástrofe Una catástrofe Pues morir Morir en el acto Entonces por eso Es como Es como que La electricidad también Por eso ponen los En los circuitos ¿Cómo se dice esto? Se me olvidó Bueno, ustedes saben En búlgaro es El buchón Se me olvidó No sé cómo se me olvidó El nombre Y cuando Hay un cortocircuito ¿Pah? ¿Qué hace? Para que no se queme La casa O no se queme El aparato Lo primero que se ¡Pum! Se corta Se corta la electricidad Por el El dispositivo que tiene ahí Para que no haga daño Porque si la corriente Sigue intensa Ahí, ahí, ahí Crea candela Y ahí se quema Un incendio Entonces la resistencia Del ser humano Es canto El problema es que Amir Khan Lo han pescado Eso es otra cosa Ese golpe desprevenido Que tú no te lo esperas Y que tú estás Es un accidente Ese es el que te cogiste Pone a dormir Y él ha tenido la suerte Que ese golpe Lo ha cogido Ya en dos Creo que dos ocasiones Nada más Dos o tres ocasiones Con Daniel Silla Con el otro Mira con Lucas Matisse Con este muchacho Bueno, ¿Quién tiene que ir a Cristal? Lucas Matisse Porque Lucas Matisse Va regado por piso En su última pelea Regado por piso Lucas Matisse Bueno, ya dejando A mi Khan Y la que ir a Cristal Y eso Pero analicen Y díganme ustedes Acá abajo, aquí ¿Cuál es el problema? ¿Por qué cuando hablan De los cubanos enseguida? No, porque él no aguanta Que si Lara no aguanta Que si Gambón no aguanta Que si Rigondeo no aguanta Cuando lo tocan Que si cuando lo tocan Que si cuando lo tocan Único, cuando tocaron Más paqueado ¿De dónde sí, mi pobrecito? Sí, paqueado, sí No, pues, caballero Vamos a hacer más Más, más Más imparcial Mira, ahora mismo Estoy mirando la pelea De Canelo Contra Austin Trout Y Austin Trout Le ha dado una cantidad De manos a Canelo Lo que pasa es que Las manos que le da Austin Trout a Canelo Son caricias Pero mira ahí Ahí Vayan a su casa Regresen Pongan la pelea Y mírenla Austin Trout Contra Contra Canelo Y ya verán Como Austin Trout Le da Y le da Y le da Y le da Mira, le da Le está dando Le está dando Lo que pasa es que Los golpes que le da Son así Paul Malinari Así como que Golpecitos Y Lara no es Austin Trout No porque le ganó Sino que en su Forma de bolsar En su corazón Él no es Austin Trout Lara es un guerrero Cubano Entonces un poco más De respeto Ya veremos La pelea Para mí En mi opinión Está casi 50-50 ¿Por qué? Porque veo que El Canelo Es bueno también Y yo le doy ese Yo no digo No, ya Lara Va a acabar Con el Canelo No, no Yo no estoy diciendo Que Lara va a acabar Con el Canelo Yo estoy diciendo Que Lara se tiene Que cuidar del Canelo Pero Canelo Se tiene que cuidar Es una pelea Que es muy difícil De predecir Yo le voy al mío Cubano No solamente Por localidad Y por nacionalidad Sino porque Es mejor bolseador Por los argumentos Bolsísticos Canelo es un bolseador De pie plano Avanza así Tira golpes Mueve un poquito Las cinturas Hace estas cosas Y es rápido Pero no es un estilista No es un estilista Mira lo estoy viendo Lo estoy viendo ahí Ahora mismo No es un estilista Es un bolseador Que es bueno Y más o menos Ahí ya Bien Bastante Bien bravo Canelo Pero no vamos a decir A la hora Que no Lara No Lara Si es un estilista Hecho y derecho Sabe Caminar el ring Los pasos Eso que hace Lara Lateral Eso Eso no lo hace Todo el mundo Caballero Un poco más De respeto Para No solamente Para Lara Sino para la escuela cubana De bolseo Va a ser una pelea Difícil para ambos Ya Va a ganar el mejor Ese día El que mejor Yo creo que va Ese día va a ganar El que tenga La mejor condición física Esa condición física De ganar Asalto por asalto Asalto por asalto Y ahí Esa condición física Ahí mismo Estoy viendo a Canelo Medio flojo Ya Ya estamos en el asalto Ocho Y lo veo medio flojo Con Austin Trout Pero es que Austin Trout También está flojo Y los dos están flojos Y Canelo tuvo Un poquito más De determinación Porque le dio Un knockdown A él Y ya Entonces Y más o menos Y Austin Trout Está tirando Golpecitos Pero yo no cojo Esta pelea de referencia Esta pelea de Austin Trout Contra Canelo Yo no la cojo de referencia La estoy mirando Haciéndome Una idea Yo Pero no No para mi predicción Porque Ya lo dije Y lo repito Lara Es totalmente Diferente a Austin Trout Como donceador Lara es un guerrero Lara es fajador Lara Es agresivo Lara Te coxí Corre El ring Se mueve Para aquí y para allá Pero Es diferente Trabaja Las tres distancias Es Tres distancias Es Pega Esto es una cosa Que la gente No quiere entender Pero Lara Es pegador Entonces Bueno Dejen su comentario A bastón de buceo Punto com Y Y vamos a hablar De De Quien es que tiene La queja de cristal Lara Tyson Eh Como se llama Este muchacho Pacquiao Pacquiao Márquez 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 tiene Quien tiene la queja de cristal Lara o Márquez Analicen todas las peleas de Márquez Márquez siempre se la pasa Regado por piso Y nadie nunca Le adjudicó Que Lo que decía No, límpiate los guantes Ay no Márquez se cayó Márquez Tú baila ahora Entonces Lara No ya Se cayó Por primera vez Ya No es fácil No es fácil Balcón Debolseo Punto com Vamos Ponganse activos Escriban ahí abajo Y si están de acuerdo Bien Y si no también Que la pelea Va a ser muy buena Mira Este Chris Ariola Tremenda Quijá Bravo Con la quijá De Chris Ariola Bravo Es mejor No me guano Chris Ariola Con su buena quijá Que aguanta Él sí aguanta Ese sí es un guerrero Chris Ariola Es un guerrero Yo no sé qué Se había tirado por piso Ese sí es un guerrero Chris Ariola Bueno ya Balcón Debolseo Punto com Me quité Nos vemos pronto Y seguimos con el análisis De la pelea Saúl Canelo Álvarez Contra Erislandi Lara Bop Ya